¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Que el Señor te bendiga esta mañana y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Voy a considerar las palabras de David Clarkson, ilumina mi conciencia. Yo creo que todos necesitamos en algún momento turbio de nuestra vida que el Señor ilumine nuestra conciencia. Escuchemos. Hazme entender, Señor, dónde me he equivocado. Hazme reconocer mi transgresión y mi pecado. Examíname y pruébame, y luego permíteme examinarme y probarme a mí mismo con justicia una y otra vez. Eliminar lo que pueda volverme ciego, débil o inconsciente. Ilumina y despierta mi conciencia en tu oficial que sea tu voz para presentar fielmente tus cargos contra mí. Dirige a los demás y bendice tu palabra para que sea una luz indagadora y convincente. Reúne todo para que pueda comprender cuándo contiendas conmigo y con tu pueblo y con estas naciones. Amén. Escucha a Clarkson en este pequeño ruego delante del Señor. Hazme reconocer mi transgresión y mi pecado. Bueno, esa es una de las necesidades mayores que todos nosotros tenemos. Porque si algo carece nuestra carne y nuestro corazón es el de reconocer cuando verdaderamente pecamos, cuando verdaderamente faltamos delante del Señor y por ende faltamos a alguien más. Así que quisiera animarte a que si vas a dejar un verdadero legado, como estamos pensando en el caso de Pablo, quisiera animarte a que pienses en aquellos pecados y transgresiones con los que has bregado en los últimos años, décadas, posiblemente has bregado con ellos toda tu vida. Bueno, y a ninguno de nosotros nos gusta cuando esos pecados son visibles o confrontados, pero hay una necesidad inminente. Si vamos verdaderamente a esforzarnos por legar algo a nuestra generación siguiente y a otras personas por causa del reino, vamos a necesitar tratar con nuestros pecados. Así que Pablo está hablándole a Timoteo acerca de cómo debe ser su proclamación en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Es lo que considerábamos en nuestro episodio anterior. Debe ser una proclamación urgente, una proclamación adecuada, una proclamación paciente e inteligente. Ahora, la razón por la que esto tenía que ser así es que había un escenario actual que tanto Pablo como Timoteo enfrentaban y lo vemos a partir del versículo 3. 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 4. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si te das cuenta, Pablo se introduce a estos versículos con un porqué, dando a entender que esto está por suceder. Es decir, se degradará mucho más que en su tiempo. Es por ello que Pablo menciona algunas características de nuestros días. Por ejemplo, la gente no sufrirá la verdad. Esto significa que aparecerán maestros que separarán la verdad del oído, rehusarán escucharla. 5. Ellos sufren de una condición patológica llamada comezón de oír. Comezón de oír. Esta comezón significa oír cosas nuevas. Nos describe esa clase de curiosidad que busca descubrir información fresca, de interés, información jugosa. Pero esa comezón es aliviada por los mensajes de nuevos maestros. Lo que en verdad hacen estos maestros es cerrar sus oídos a la verdad. Recuerda que hablábamos de la necesidad de proclamar la verdad. Y hoy más que nunca esa necesidad es latente. Necesitamos proclamar la verdad porque hay muchos falsos maestros que están proclamando el error. Que simplemente están dando cumplimiento a este pasaje, a esta condición patológica llamada comezón de oír. Le están diciendo a las personas lo que las personas quieren oír y no lo que es el evangelio. Bueno, mientras eso sucede, nosotros necesitamos ser fieles a proclamar la verdad de Dios. También es interesante que debemos notar que la gente rechazará la sana doctrina o la verdad. ¿Cuál es la razón por la que habrá este rechazo? Porque preferirán fábulas. Ellos darán preferencia a sus propias concupiscencias. El gran problema de nuestros días es que no escuchamos primero para decidir que lo que hemos escuchado es verdad. Sino que primero decidimos lo que queremos oír y luego seleccionamos a los maestros que hablan a mi gusto. Bueno, esto es una realidad en la era de YouTube, en la era de Instagram, en la era de la iglesia en línea. Ya que tú puedes elegir al predicador o al maestro de tu conveniencia siempre y cuando no afecte susceptibilidades. Recordemos que esta sociedad a la que enfrentamos ha sido llamada la sociedad de cristal. Todo la quiebra. Por lo tanto, cuando esta generación se ve confrontada, se ve quebrada, buscará la salida. Buscará simplemente irse de donde no está siendo afectado de manera adecuada a su parecer. Entonces, el llamado de Pablo, la demanda de Pablo a Timoteo, es el mismo reclamo de Dios a nosotros. Que no nos dejemos llevar por nuestro tiempo, por nuestra edad. Sino que hagamos la diferencia. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es que vamos a hacer la diferencia en este día? Bueno, el pasaje te lo dice. Número uno, sé sobrio en todo. Las personas a las que ministramos en nuestro tiempo son inestables de mente y de conducta. Por ello, debemos ser sobrios. Esto es que debemos ser libres de toda intoxicación mental y espiritual. Necesitamos ayudar a otros, pero antes de ayudarlos, nosotros necesitamos manifestar sobriedad. El tipo de sobriedad que puede ayudar y alentar a otras personas. Así que el interés de Pablo es que Timoteo pueda ser equilibrado, autocontrolado, que se pueda mantener sano de todo tipo de doctrina engañosa y fantasiosa. Y lo mismo es para nosotros. Necesitamos la sobriedad que surge, que emana de las Escrituras. Necesitamos ser lectores buenos o buenos lectores, con oídos adecuados para venir a las Escrituras y para escuchar la Palabra de Dios. Número dos, no solo sé sobrio en todo. Número dos, soporta aflicciones. Soporta aflicciones. El verdadero siervo del Señor debe, debe estar preparado para sufrir aflicciones. ¿Por qué? Porque mucho no querrán escuchar la verdad de la Palabra de Dios. Y cuando una persona se mantiene fiel a proclamar la Palabra de Dios, entonces sufrirá. Observa que la verdad de Dios se vuelve impopular. Y entonces, cuando la verdad de Dios se vuelve impopular en esta sociedad, los siervos de Dios nos vemos tentados a mutilar o a quitar del mensaje autoritativo de las Escrituras aquello que puede producir ofensa o dolor en las personas. Ahora, si el Evangelio que predicamos no confronta al pecador con su pecado, y tú eres responsable de ello, es decir, por no querer ofender no lo dices, mi hermano, un día el Señor te demandará cuentas de lo que hiciste con su mensaje. Así que tengamos cuidado. Número tres, dice, a sobra de evangelista. En otras palabras, debemos de hacer del evangelismo y de la proclamación de la Palabra de Dios algo natural en nuestras vidas, algo que está pasando continuamente en nuestras vidas. No solo debemos procurar preservar el mensaje de las distorsiones, y creo que ese es el problema de nuestro siglo. La gente se ha vuelto experta en la sana doctrina, se ha vuelto experta en detectar la herejía o la falsa enseñanza de maestros, pero nos hemos vuelto tan deficientes a la hora de difundir la verdad, a la hora de hacer obra de evangelista. Así que aquí está el equilibrio que Pablo le da a Timoteo. Por un lado, guarda, proclama la verdad del evangelio, por otro lado, a sobra de evangelista. Y número cuatro, cumple tu ministerio. Aunque las personas abandonarán el ministerio de Timoteo, seducidos por otros maestros, Pablo le recomienda a Timoteo que cumpla con lo que Dios lo llamó a hacer. Y lo mismo pasará con nosotros. La gente a la que en un momento servimos, ayudamos y ministramos, en algún momento podría ser que ya no esté contigo. Y aun cuando eso pasa, tu llamado y mi llamado sigue siendo el mismo. Cumple tu ministerio. Cumple el ministerio que Dios te dio. Así que debemos reconocer que los tiempos no han cambiado. Debemos de ser sensibles a que cuanto más duros sean los tiempos y más sordos los oídos a los que predicamos, más clara y persuasiva debe de ser nuestra proclamación. Con cuánta razón el reformador de Ginebra, Juan Calvino, dijo, Cuanto más decididos estén los hombres a despreciar la enseñanza de Cristo, más celosos debemos de ser en afirmarla y esforzarnos en preservarla entera y con suma diligencia de los ataques de Satanás. Así que, querido amigo, querido hermano, ¿qué debemos hacer en tiempos tan indiferentes a la verdad? Bueno, aquí Pablo nos responde, seamos sobrios, soportemos aflicciones, hagamos obras, obra de evangelista y cumplamos con el ministerio que Dios nos ha encomendado. El Señor quiere ayudarnos a obedecer su palabra. Señor, gracias te doy esta mañana por tu gracia, por tu amor, por la bendición de poder nuevamente acercarnos a tu palabra y de ser instruidos por ella. Te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te doy gracias porque hasta aquí has mostrado tu poder, tu favor, tu gracia a nuestras vidas. Así que yo te ruego, Señor, que sigas adelante, que tu obra siga adelante en nuestras vidas, que podamos verdaderamente dejar un legado a la siguiente generación que te glorifique, que te honre, que te exalte a ti sobre todas las cosas. Y yo ruego que esto sea una verdad en cada una de las situaciones y de las condiciones en las que mis oyentes se encuentran. Bendice nuestros hogares, bendice a nuestras esposas, bendice nuestros hijos, bendice la labor que cada uno de nosotros hacemos, porque todo lo rogamos en el nombre de Jesucristo y solo para su gloria. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias.